Yo quiero una unidad que saque 3.000 vatios de calor de un salón o 3.517 vatios de un salón. Yo digo, yo quiero una unidad de una tonelada de refrigeración. Eso es exactamente lo mismo. Entonces se utilizan unidades alternas para especificar los equipos. En el caso de las calderas, pues se utiliza, en vez de la masa que uno requiera utilizar, se utiliza la cantidad de energía necesaria para producir esa cantidad de calor. Y esa energía, pues se le da un nombre. Se le da el nombre de boiler horsepower, o sea, potencia requerida para operar una caldera. Esa unidad de boiler horsepower, entonces, es la que se requiere para cuando uno quiere especificar una caldera. Entonces, una caldera se la va a comprar a cualquier fabricante. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes un catálogo de las calderas Hurs Boilers. Entonces, ellos venden calderas por Boilers Hurs Power. Aquí ven ustedes la... Y esos Boilers Hurs Power, ellos venden calderas de 15, de 20, de 25, de 30, de 40, de 50. Y hasta de 800, sí, ya hasta de 800 BHPs, Boilers Hurs Power, de 800 BHPs. Entonces, ya hacer calderas más grandes estaremos dentro de la ilogicidad de construir calderas más grandes por la siguiente razón. Ya habíamos hablado que las calderas están sometidas a presión. Y en términos de presión, pues, se requerirán un espesor de... Del cuerpo de la caldera para sostener esa presión. Y esa espesor, pues, decíamos que es igual a la presión por el radio sobre el esfuerzo admisible. Más o menos, digamos, en forma aproximada. Si es en forma más... Más estandarizada, pues, tenemos que multiplicar por un factor de seguridad. Perdón, por un factor de seguridad que se llama E. Factor de eficiencia, que tiene que ver con la junta I06P. Pero esto es una seguridad adicional. Pero usted ve que el producto PV, si el R crece mucho, a pesar de que la presión sea baja, pues, ya el espesor está grueso. Entonces, ya calderas de radio demasiado grandes ya también no se pueden construir. Y ustedes... Y miraremos que en la medida que la caldera sea más grande, en la medida que la caldera sea más grande, pues, el diámetro del casco. Aquí ven ustedes el diámetro del casco. La unidad, el diámetro del casco. Para distintas calderas, por ejemplo, de 350 BHPs, caballos, ya mide 90 pulgadas. ¿Sí? 90 pulgadas. Luego mide 102, 102. Ya se vuelven... Esos 102 pulgadas son como 2.6 metros. Entonces, ya es un cilindro de 2.6 metros. Imaginen que eso ya no es tan pequeño. Un diámetro, un cilindro, un casco de 2.6 metros. Además, la longitud total, ¿sí? Esta longitud total ya se va a 278 pulgadas. En calderas de 800 BHPs ya serían 7 metros. Entonces, tendríamos un cilindro. Tenemos que tener casi un patio completo para guardar un cilindro de 2.6 metros por 7 metros de largo. ¿Sí? Es adicionalmente a lo que es todos los equipos de combustión. Entonces, es un equipo bastante grande. Entonces, ya no se construyen calderas más grandes. Simplemente, si les quiero más vapor, pues simplemente hago... Pongo dos. Pongo dos calderas. Y realmente, pues esto para aplicaciones, digamos, industriales del tipo servicio, donde el vapor simplemente sirva para transferir ese calor que tiene, pues no se requieren cosas más grandes que esto. Entonces, como les digo, las calderas las venden desde 15 caballos, por ejemplo, 20, 15, 25, hasta 800 caballos de potencia. Y con eso ya tenemos el concepto de tamaño de la caldera. Obviamente, esa potencia, pues está íntimamente relacionada, o sea, este número de 50 caballos, de 50 BHP, está íntimamente relacionado con la masa de vapor. O sea, existe una relación lineal entre las dos. ¿Por qué? Porque se dice que los BHPs, ¿sí? Un boiler source power, aquí lo vemos, se define abajo. Los boiler source power, o sea, un boiler source power, equivale aproximadamente a la energía necesaria para vaporizar 34.5 libras de vapor. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron este número? No sé si eso es de los primeros fabricantes de esto sacaron ese concepto. O sea, 15, 65 kilogramos por hora de vapor a 200. Esta es la referencia. Eso, pues de esa manera se definió lo que es un boiler source power. Así como se define lo que es, por decir, una pulgada, ¿sí? ¿De dónde la definieron? Bueno, como decir el tamaño de un dedo normal, ¿sí? Tamaño de un dedo normal, de un dedo pulgar, ¿sí? Que un pie, el tamaño de un pie normal, pues dice que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces son unidades viejas que la gente se, pues, toma como una referencia, como una referencia, digamos, muy coloquial para hacer eso. No sé de dónde sacarían este 34.5, pero eso es. Y eso corresponde, vaporizar 15, 65 kilogramos de vapor por hora a 100 grados centígrados equivale más o menos a 33.479 BTUs por hora o 9.812 o 9.81 kilovatios. ¿De dónde sale eso? Aquí lo hice en el, si lo hacemos en el IES, decimos que si yo vaporizo una masa de vapor de 15,66, 15,65 kilogramos por hora a 100 grados, entonces calculo la entalpía de vaporización del agua a 100 grados y multiplico la masa por el calor latente de vaporización, pues me da el calor y ese calor entonces es el producto de la masa por el calor latente y divido por 3.600 para, porque estos son kilogramos por hora, entonces para convertirlos en kilogramos por segundo y que me dé kilovatios. Entonces si yo hago esta operación en el IES, entonces me da que el HFG es de 2.250 de kiloyules por cada kilogramos, por los kilogramos por hora, dividido por los 3.600 me da los 9.81 kilovatios, 9.810 vatios o más exactamente 9.812 que es lo que dicen ahí, aquí en este catálogo, esta definición y que equivalen a 33.479 BTUs por hora si estamos en el sistema inglés. Entonces eso es lo que es un BHP, entonces tienen ustedes que un BHP está íntimamente relacionado con la cantidad de vapor que estamos vaporizando. Un BHP corresponde a 34.5 libras de vapor por hora, así de sencillo, porque esa es la definición. Entonces hay una relación directa entre la cantidad de calor, o sea los BHPs que representan el calor necesario para vaporizar esta masa, una relación lineal entre los dos, porque siempre será, como ustedes ven, el calor será el producto de masa por HFG. El HFG no cambia, porque siempre se estima a 100 grados. Por lo tanto, si yo duplico la masa, duplicaré el calor. Si triplico la masa, triplicaré el calor. O sea que esa relación lineal se ve aquí, por decir algo, una caldera de 20 BHPs, pues simplemente será 20 multiplicado por 34.5, si lo queremos convertir en masa, 20 veces lo que se produce con un solo BHP. Con un solo BHP produce 34, con 20 tantas veces más. Entonces 20 por 34.5 da 690, que usted lo ven acá, en esta columna. Este fabricante dice una caldera de 20 produce 690. Una caldera de 100, bueno, que no se ve 100, una caldera de 800, pues producirá tantas veces más de vapor. O sea, multiplicamos 800 por 34.5 y me da 27.600 libras de vapor. De verdad que esta relación, 30 por 34.5 me da 1.035, 40 por 34.5 me da 1.380, 50 por 34.5 me da 1.725, luego hay una relación lineal. O sea, uno ya sabe que si le hablan de una caldera de 50 BHPs, uno puede hacer fácilmente esa multiplicación y saber cuántos kilogramos de vapor por hora es que se va a obtener usted con esa caldera. Indirectamente uno está manejando un número o un concepto para especificar la caldera que no es exactamente lo que uno piensa que debería ser la especificación de la caldera, que es la cantidad de masa, de vapor que uno requiere en la planta, sino un número alterno que me indica eso mismo. ¿Sí? Eso mismo. Entonces, eso es así de sencillo la especificación de una caldera. Normalmente las calderas, pues debemos saber cuánta masa y también cuánta presión, pero esa la presión es, una presión es estándar. Entonces, las calderas, básicamente las calderas tributurales las fabrican para 150 PSI manométricos de presión o otros de 300 PSI, o sea, dos niveles de presión. O sea, usted dice, yo compro una caldera de 50 caballos de 150 PSI máxima presión que puedo obtener o 300 PSI máxima presión que puedo obtener, aunque uno nunca la lleva a estos valores. Uno siempre la lleva a un valor o la opera, si la es de 150 uno la opera por ahí a 100. Si es de 300, pues la opera por ahí a 200. Entonces, esa es la explicación de lo que es una caldera o la forma como se compran las calderas. Cuando usted dice, vamos a comprar una caldera, listo. Usted tiene que decir, véndame una caldera de 50 BHPs de 150 PSI y le venden una cosa como esta, donde el agua que está por dentro, la presión interna es de 150 PSI máximo y esta caldera es capaz de producirle aquí, si es de 50 es capaz de producirle 1.725 libras de vapor por hora, si es una caldera de 50 BHPs. Y los tamaños, pues eran los correspondientes a esa situación. Entonces, usted los puede buscar, ¿cuáles son los tamaños? Ah, que el diámetro del casco para esa caldera de 50, ah, tiene 48 pulgadas, casi un metro y piquito de diámetro. 48 pulgadas. Que la longitud total, esa longitud total es más o menos de 119 pulgadas, o sea, 119 pulgadas serían como unos tres pico de metros, tres metros, algo así, 254 por 119, era como 270, 280 metros, digamos tres metros, por decir algo ahí, parece la multiplicación ahí, rápido. ¿Que cuántos tubos secundarios tiene? Dice que tiene 40 tubos, o sea, que todo este, usted cuenta estos tubos y son 40, que tiene un tubo principal que es de un diámetro de 20 pulgadas, o sea, este tubo, este tubo grande tiene 20 pulgadas. Todo eso, esto ya es estandarizado y, como ustedes ven, esa estandarización, pues nos lleva a que más o menos también existe una relación entre el área requerida, ¿sí?, para transferencia de calor y la cantidad de BHP. Entonces, aquí lo puse de que más o menos se tiene esa norma de que si uno para un BHP necesita más o menos cinco pies cuadrados de área, más o menos. Donde esos cinco pies cuadrados por cada BHP, pues es la suma del área del tubo principal, ¿sí?, pi por D por L, o sea, el área del tubo principal, más el área de los números total de tubos secundarios, multiplicado por el pi por el diámetro del tubo secundario por su longitud, donde el tubo principal, por ejemplo, en el caso de este, tendría un tubo principal de 20 pulgadas, ¿sí?, y el tubo secundario serían de 2.5, tubos pequeños de 2.5, 40 tubos de 2.5. Si la caldera es de 15 BHP, pues solamente necesitaremos 24 tubos de 2 pulgadas. Estándar, en forma estándar solamente se utilizan tubos secundarios de 2 pulgadas o de 2.5. Fíjense ustedes que inclusive para las calderas de 800 BHPs, que lo ven acá, el diámetro de los tubos secundarios es 2.5, o sea, no se ponen tubos, lo que se quiere es que haya bastante área. Así tengamos que poner 310 tubos, miren, tenemos que poner 310 tubos, número de tubos secundarios, ahí está mal, tú dices que pulgadas, número de tubos, 310 tubos de 2.5 pulgadas. Es un mundo de tubos, los metemos en esos 2.6 metros de diámetro. Tubos también más o menos de unos, un poquito menos de los 7 metros, porque la longitud total son 278, pero la longitud efectiva de los tubos es solamente 222 pulgadas. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque ustedes ven acá, pues que los tubos no van a estar, no van a estar en toda la longitud de la caldera, porque la longitud de la caldera total, pues tiene esta partidita acá, que es la tapa de retorno de los gases. Y esa tapa de retorno de los gases, pues come un poco. Y los tubos vienen desde aquí hasta aquí nada más. Son un poquito más cortos, son un poquito más cortos. Bien, entonces, esta sería la regla general para que cuando ustedes vayan a adquirir una caldera, simplemente la especificen de esa manera. Y obviamente recordar claramente esta relación, esta relación de que un BHP equivale exactamente a 34.5 libras de vapor por hora de producción. Y ustedes solamente la piden, véndame una caldera de 30 a tal presión y listo. Con eso tienen todo, no necesitan preocuparse de más. De más en la caldera. Ya es el señor fabricante, le ha puesto todos los elementos, todos los equipos, presóstatos, quemadores, ni control de nivel, control de presión, todo se lo ha puesto. Y uno no tiene que preocuparse de nada. Simplemente dice, véndame. La única preocupación es conseguirse, más o menos los 10 millones de pesos por BHP para poderla comprar. Una caldera de 10 BHP, pues vale más o menos unos 100 millones. La única preocupación será esa. Esa sí es una preocupación bastante que tienen que tener, pero especificarla no es tan complicado. Listo, entonces, esta sería la primera parte de la explicación para tener otra visión práctica de las calderas. Los fabricantes, pues, en forma estándar suministran toda esta información de cuántos tubos tienen, cuáles diámetros tienen, de qué diámetro es el tubo principal. Fíjense, el tubo principal de una caldera de 15 tiene solamente 16 y tiene un diámetro de casco de 36. O sea, fíjense, la calderita, el diámetro exterior es de 36 pulgadas, es una calderita pequeña. Inclusive, esa caldera de 15 BHP cabría, porque tiene 36 pulgadas de diámetro de casco, cabría, fíjense ustedes, cabría en el tubo principal que tiene 48, mire. Cabría toda esa caldera, una caldera de 15 cabría perfectamente en una caldera de 800 y en una caldera de 700. Toda cabría en el tubo principal, que es este. Cabría ahí, ahí podríamos meter la otra caldera. Imagínense usted lo grande que serán estas calderas, ya. Que podemos meter una caldera de 15 BHPs, meterla en el tubo principal y quedan todavía los 310 tubos que hay aquí de 2.5 pulgadas que se tienen que adicionar para poner más área de transferencia. ¿Por qué se tiene que poner más área de transferencia? Porque si nosotros pusiéramos solamente un tubo, pues la transferencia de calor sería solamente la de ese tubo, muy pequeña. Y el gas saldría aquí relativamente caliente, ¿no? Calzaría ceder toda su energía. Es como cuando uno coge una vela, ¿sí? Y le pasa el dedo. Si le pasa el dedo a la vela, si la pasa rápido, pues ni siente. No alcanza a la transferencia de calor. Pero así la vela tenga mil grados centígrados de temperatura, que sabemos que puede tener de eso. No importa. Pasa rápido, ni se quema uno. Pero si usted deja el dedito ahí un ratico, ahí sí se quema. Ahí sí hay transferencia de calor. Se alcanza a hacer la transitoriedad. Entonces, por eso se necesita que los gases se demoren. Y para que se demoren, tenemos que tener esas dos etapas, de la ida y la venida. Ya en la venida no necesitamos que se desarrolle la llama, la combustión. Este primer tubo principal lo ponemos grandes para que se desarrolle la combustión, porque la combustión se demora también su rato. Que la combustión esté desarrollándose. Que todo el gas se queme. Y ya en el tubo secundario, pues ya no hay más combustión. Entonces, ya lo único que tenemos es que ceder calor. Entonces, por eso los tubos secundarios son tubitos de 2.5 pulgadas o de 2 pulgadas, dependiendo del tamaño de la caldera, para aumentar esa área de transferencia. Bueno, entonces, con esto pues queda, pues yo creo que claro, es el último aspecto práctico ya de lo que es una caldera. Pero nosotros estamos aquí en la universidad, ¿sí? Y en la universidad, pues nosotros hacemos es matemáticas, ¿sí? Análisis termodinámicos, transferencias de calor. Somos felices en eso. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, ya el paso siguiente es aterrizar en lo que nos gusta y desarrollando el modelo transitorio de la operación de una caldera pirotubular, que comprende, pues los balances de energía, de masa y la adición de los controles que nosotros tengamos para regular la operación de la caldera. La operación de la caldera, entonces, está relacionada con la regulación de la alimentación del agua nueva que entra a la caldera, ¿sí? También en función de los consumos, que eso sí ya depende de la aplicación, donde esta regulación de la alimentación, sabemos, está, digamos, enfocada a que si nosotros no entramos agua nueva, pues el nivel del agua dentro de la caldera se secará. O sea, le pasa lo de las ollas, se secan, porque si no le echamos agua, pues se secan. Entonces, el nivel se bajará. Si el nivel se baja por debajo de los tubos, los tubos se torcerán, se recalentarán y la caldera se dañará. Entonces, por eso hay que dejar que el nivel de la caldera esté en un cierto punto, ¿sí? En un cierto punto, entre ciertos niveles, para que no vayamos a tener problemas con la caldera. Entonces, ese nivel nos indica qué tanta agua debemos meter. Tenemos dos estrategias. La estrategia de control, ¿sí? Continuo o la estrategia de control o no. O sea, podemos, normalmente las calderas, pues, a pesar de que eso produce un efecto, como decía en el video que les mostré, un efecto bastante notorio, de que apenas entra agua fría, se apaga casi la caldera, la generación de vapor se baja tremendamente, aunque durante un periodo de tiempo relativamente corto, pero, de todo modo, se reduce la generación de vapor, ¿sí? Se reduce la generación de vapor y eso, pues, afectará ya la operación. Pero, digamos, como hay suficiente vapor aquí almacenado, pues, eso hace que se permita la operación, una operación más o menos continua, o, por lo menos, aceptable, si nosotros tenemos un control o no. O sea, que esta bomba, esta bomba que nosotros pongamos acá para alimentar la caldera, simplemente se prenda o se apaga. Pero aquí vamos a tener que esta bomba es capaz de mandar una cosa que nosotros llamamos el omega de la bomba, que es distinto, que es el mismo omega de que alimentamos, pero a ciertos periodos de tiempo, si nosotros somos, estamos prendiendo y apagando esta bomba. Eso será el control para restituir el nivel. Para restituir el nivel. Si nosotros queremos controlar la presión, otra de las cosas que tenemos que controlar en la caldera es la presión, si queremos controlar la presión, de que no se nos, si cerramos esta válvula, si nos empieza a subir, a subir, a subir, a subir, se nos puede explotar esto. Pero si nosotros queremos controlar la presión, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, medir esa presión a través de un controlador, que es un controlador, ese sí puede ser PI, podemos regular la cantidad de masa de combustible que vamos a meter. O sea, es como cuando en la cocina, cuando le bajamos a la olla de presión, porque ya los fríjoles están, entonces le bajamos un poquito al quemador para que ya no se suba tanto la presión. Entonces, eso sería el otro aspecto de control, dos controles, control del nivel y control de la presión. ¿Por qué cambia el nivel y cambia la presión? O sea, ¿cómo estimamos el cambio del nivel y la presión? Bueno, eso tenemos que estimarlo. Si nosotros queremos modelar esto, si queremos modelar esta caldera y hacer una, digamos, una operación virtual, donde nosotros veamos cómo opera la caldera virtualmente, virtualmente, no realmente, sino virtualmente, entonces nosotros tenemos que saber cómo varía este volumen, este nivel, y cómo varía esta presión. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos eso. Para saber cómo varía la presión y cómo varía el nivel, pues tenemos las dos herramientas, el balance de energía y el balance de masa. ¿Por qué? Porque la presión está directamente relacionada con la temperatura del vapor. Usted ve que esta caldera es una caldera de saturación. Saturación quiere decir que tenemos siempre la presencia de líquido y vapor. Por lo tanto, la presión no se subirá por encima del nivel correspondiente a la temperatura que nosotros tengamos del vapor. Siempre estarán hermanitas, hermanitos, esos dos valores. Entonces, la presión es exactamente una medida indirecta de la temperatura del vapor que nosotros tengamos. Entonces, nosotros necesitamos cómo varía la temperatura del vapor. Entonces, la temperatura del vapor, ¿cómo la encontramos? A través del concepto de la variación de la temperatura del vapor en el tiempo dependiente del balance de energía. Que ya lo hicimos. ¿Sí? Que ya lo hicimos. O por lo menos ya tenemos toda esa teoría porque ese balance de energía simplemente nos diría cómo se hace la variación de la temperatura del vapor en el tiempo. Y aquí vemos que esa ecuación simplemente aquí me faltó poner variación de la temperatura del vapor en el tiempo es una ecuación que se obtiene a partir del balance de energía. Donde el balance de energía es calor que entra que entra al sistema ponemos un volumen de control y decimos calor que entra menos calor que sale ¿cuál calor que entra? El calor que los gases estos dan. El calor que entra de los gases ¿qué tanto los gases de combustión son capaces de transferir la energía que tienen a través de la pared de los tubos hacia el agua? Entonces tenemos un calor que llamamos calor de los gases vamos a llamar ese calor calor que los gases le entregan al agua pero también hay un calor perdido entonces el calor de los gases menos el calor perdido es la energía que está entrando y saliendo por transferencia de calor pero también está entrando energía asociada con la masa de agua que está entrando y está saliendo energía asociada con la masa de vapor que está saliendo entonces tenemos calor de los gases menos calor perdido más la masa de agua por su entalpía menos la masa del vapor por su entalpía me da a mí ¿sí? me da a mí la variación de la energía total pero esa energía total recuerden que esa energía total era variación en el tiempo de la energía total que es el producto de la masa total por la energía total donde si nosotros derivamos este producto porque ambas son variables nos quedará una parte donde tenemos la variación de la masa por la energía y otra parte de la masa por la variación de la energía entonces si pasamos uno de esos términos a la izquierda que es la variación de la masa total en el tiempo que es la diferencia entre las dos masas por la balance de masa por la energía total que es la suma de la energía del vapor más la energía del líquido pues obviamente dependiendo de las cantidades de líquido y vapor que nosotros tengamos definidas por la calidad pues tendremos la energía total que es la suma de las dos tendremos este término y dividimos por el término que es la masa total por la variación de la energía total en el tiempo y esa variación será también dependiente de la variación de la energía del vapor y la variación de la energía del líquido asociadas a las cantidades de vapor y de líquido que existen ahí entonces ahí tenemos que ya somos capaces a través del balance de energía y a través del balance de energía si nos venimos de para atrás con el balance de energía calculamos la derivada de la temperatura en el tiempo con esa la integramos y calculamos la temperatura con eso calculamos la presión y si le damos la presión pues podemos regularla le demos la presión la regulamos y decimos que a qué vamos a afectar pues simplemente lo que vamos a afectar es a este calor de los gases o sea nosotros subimos o bajamos subimos o bajamos el calor de los gases o sea que son directamente proporcionales a la cantidad de combustible que yo queme entonces lo que yo voy a poner es una válvula que me regule el paso de combustible poniendo menos o más combustible regularé la presión si ustedes ven ahí claramente que vamos de para atrás la balance de energía me permite virtualmente si yo soy capaz de establecer esa balance de energía en una forma analítica como lo vemos acá yo podría calcular analíticamente la variación de la temperatura la temperatura la presión y con esa presión decir ah esa presión la tengo que controlar en el controlador con respecto a una presión de referencia entonces yo tendría que si yo sé cuánto vale la presión virtualmente en un modelo y tengo una presión de referencia yo podría decir bueno señor masa a válvula que deja pasar el combustible hágame el favor y se cierra o se abra para que se esta presión se mantenga en el nivel que yo quiero esa sería entonces como usted ven la manera de a través de el modelamiento energético del sistema poder si nosotros somos capaces de controlar la cantidad de calor que los gases le entregan a través de la regulación de la masa de combustible podríamos mantener una presión una presión estable dentro de esa caldera si nosotros miramos por el otro lado por el lado del nivel otra de las cosas que tenemos que controlar es el nivel entonces para controlar el nivel el nivel simplemente estará despisado por una altura aquí o por un volumen de líquido yo tengo que si el volumen de líquido siempre es el mismo pues ese volumen de líquido me irá el nivel si el nivel de líquido se me sube o si el nivel de líquido se me baja pues estaré en problemas porque si se me sube estaré arrastrando vapor y si se me baja estaré quemando los tubos por lo tanto entonces requeriré en un modelo requeriré ser capaz de determinar en cualquier distante el volumen del líquido yo requiero conocer el volumen ¿cómo lo hago? pues eso lo hago a través del balance de masa miraremos ya ustedes si han hecho el trabajo del evaporador sabrán que podemos fácilmente hacer eso vamos a mirar cómo calculamos el volumen de líquido pero una vez conocido el volumen de líquido también lo puedo comparar con un volumen de referencia un nivel máximo de volumen y un nivel mínimo yo puedo decir si quiero hacer un control yo puedo comparar así como aquí comparo la presión que virtualmente encontré a través del modelo con esta presión de referencia aquí también puedo hacer que si yo tengo un modelo analítico que me permita calcular el volumen del líquido ese volumen de líquido lo puedo comparar con un volumen máximo y mínimo que esos son números constantes en los cuales yo vaya va a interactuar la caldera o va a operar la caldera de manera que si me paso o me bajo yo haré alguna operación que es lo que dice la función y que es lo que voy a hacer pues meter agua meter agua meter agua o frenar la entrada de agua entonces el la función flujo de agua la entrada de agua para controlar el nivel está definida por un controlador on off donde tengo que conocer cuál es el nivel máximo cuál es el nivel mínimo cuál es cuánto flujo me puede dar esta bomba cuál es el volumen del líquido como una entrada yo tendré que modelar ese de alguna manera el comportamiento de la caldera para encontrar el volumen de líquido en cualquier instante y como sabemos que el control on off requiere una masa de agua anterior o sea cuál fue el estado anterior de la bomba pues simplemente digo cuál es el estado anterior de la bomba esa el control on off ustedes ya lo saben si el volumen de líquido es mayor que el volumen máximo pues apague la bomba la masa de agua será cero de otra manera simplemente deje la bomba como estaba si estaba apagada pues déjela apagada si está prendida déjela prendida y si el volumen de líquido es menor que el nivel mínimo pues prenda la bomba y la bomba entonces mandará una masa que es la masa que la bomba da es la masa que la bomba es capaz de dar contra esta presión eso es entonces ya sabemos muy bien un control on off si un control on off en ese caso sería aplicado a el al control de nivel al control de nivel en cuanto a si me olvidó decir cómo es que hacemos aquí con la si nosotros tenemos el modelo del balance de energía somos capaces de calcular la variación de la temperatura somos capaces de calcular la temperatura de vapor en cualquier instante e inducir qué presión corresponde a esa temperatura y la comparamos con la presión esa comparación la tenemos a través de un controlador PI donde decimos el error de presión la presión actual contra la presión de referencia nos da la constante proporcional y la constante integral la vamos sumando y calculamos la masa de combustible este modelo calculará la masa de combustible que debemos meter más o menos dependiendo si esta suma es pequeña o es grande de esa manera entonces estaremos regulando la masa de combustible entonces aquí tenemos los dos controles y necesitamos para hacer el modelo completo de la operación de una caldera sobre la base del conocimiento del balance de energía balance de masa y los controladores que me regulen el nivel y me regulen la presión ustedes siempre siempre les he comentado a ustedes que para mí es digamos el interés más grande además pues obviamente de ser capaces de establecer estas ecuaciones que estas ecuaciones pues las podrían establecer ustedes desde la termodinámica se podrían allá en un problema de termodinámica en un curso de termodinámica podrían decirle a ustedes cuál es la variación de la temperatura en una caldera y hacer esto pero sin pensar para qué sirve eso sin llevarlo a un punto cuál sería la variación de la presión en un determinado instante pero sin llevarlo a una situación de orden práctico además de hacer esta matemática y saber transferencia de calor saber termodinámica todo eso además de eso pues aquí tenemos que hemos incorporado el conocimiento de la operación de la caldera en términos de su control entonces fíjense ustedes que esto es bastante útil porque estamos integrando todo estamos integrando la operatividad de la caldera con sus controles que es lo que es más importante que uno como ingeniero sea capaz de visualizar toda esa toda esa situación y que virtualmente nosotros la vamos a llevar a un a través de este modelo la vamos a llevar a un resultado que parece que fuera el que la caldera la tuviéramos ahí enfrente listo entonces esta sería la situación entonces que necesitamos básicamente las dos los dos valores que necesitamos son la temperatura del vapor para poder calcular la presión y el volumen del líquido son las dos cosas para la temperatura del vapor tenemos esta ecuación pero aquí tenemos un problema que necesitamos saber todo esto todo esto inclusive miren ustedes que el el control de nivel el control de nivel nos dice cuánta masa metemos entonces esta es una variable entonces la masa de agua está variando esto variará acá unas veces estará en cero otras veces estará en máximo entonces todo eso interactúa una cosa con otra bien entonces vamos a mirar cómo es el balance de masa porque el balance de masa necesitamos además necesitamos para qué fijamos el balance de masa pues para primero para calcular este volumen de líquido cómo es a través del balance de masa cómo se va subiendo y bajando el volumen de líquido pero además necesitamos a través del balance de masa calcular cuánta es la masa total que hay aquí y cuál es la calidad entonces tenemos que el balance de masa nos tiene que dar el volumen de líquido la calidad y la masa total que ustedes pues ya por lo menos esta partecita sí la vieron en el evaporador entonces el balance de masa será este que es la ecuación que ya tenemos función balance de masa ¿cuáles son las salidas del balance de masa? pues la variación de la masa total la calidad y el volumen total esta variación pues la integramos en un integrador y calculamos la masa total función de qué pues de la masa que entra de la masa que sale de la temperatura y el vapor para calcular las propiedades del volumen total de la caldera y de la masa total que se alimenta así como una entrada en cada instante entonces ¿cómo lo hacemos? pues calculamos la derivada la variación de la masa que es lo que entra menos lo que sale calculamos el volumen específico promedio que es el volumen total sobre la masa total y utilizando estas dos correlaciones que hemos hecho para el volumen específico como función de la temperatura del vapor calculamos la calidad ya tenemos ya tenemos lo que lo que nos interesa la masa total y la calidad pero nosotros además en este caso necesitamos el volumen de líquido ¿qué hacemos? pues calculamos el volumen de líquido el volumen de líquido es la masa total menos la masa de vapor o podemos decir de una vez la fórmula masa de líquido es igual a 1 menos x que la acabamos de calcular aquí multiplicado por la masa total que es lo mismo o decir masa total menos masa de vapor y calculamos la masa de vapor por x menos mt y el volumen de líquido pues será la masa de líquido por el volumen específico de líquido que lo tenemos acá como función de la temperatura de esta función tenemos una caja negra donde nos sale el dmt que lo integramos y obtenemos la masa total la calidad y el volumen de líquido y este volumen de líquido es el que utilizamos y ustedes que ese volumen de líquido es el que vamos a utilizar como entrada para calcular el flujo de agua si prendemos o no prendemos la bomba además necesitamos calcular el calor perdido o sea otra cosa de las cosas que necesitamos estos dos calores el calor perdido y el calor de los gases nos falta eso no es tan fácil para poder hacer esto necesitamos eso entonces el calor perdido pues básicamente lo podemos aproximar a la pérdida de calor que existe desde la superficie de la caldera hasta el ambiente aquí tendremos una temperatura de superficie nosotros ponemos suficiente aislamiento las calderas tienen suficiente aislamiento para que esta temperatura no sea inferior a 45 grados ¿para qué? para que la gente no se queme o sea usted se puede acercar a una caldera y puede poner la mano sobre ella y ponerse a hablar con el ayudante y usted llega como ingeniero allá y empieza a hablar de la operación de la caldera qué pasó con la caldera y usted está hablando con el operario y se recuesta inclusive contra la caldera y ya no se va a quemar ¿por qué? porque hay suficiente aislamiento para que y normalmente esta temperatura pues ya con ese aislamiento la temperatura va a estar por este orden entonces si suponemos esta temperatura puede ser que la temperatura no sea 45 sino sea 46 o sea 48 o sea 44 no importa eso no varía muy poco el calor perdido si nosotros cambiamos un poquito la temperatura entonces no vale la pena ponernos a hacer toda la transferencia de calor desde el interior a través de la pared y la de este exterior no simplemente lo hacemos desde la temperatura externa y entonces decimos que el calor perdido pues es función de el coeficiente de transferencia de calor externo y el coeficiente de transferencia de calor externo es un coeficiente que se calcula a través del NUS el externo y ese núcleo externo se tienen las correlaciones las correlaciones con el RALLE ¿sí? y el PRAN del aire para coeficiente de convección natural ¿sí? hay todo un problemita de convección natural donde tiene que calcular el RALLE ¿sí? para calcular la convección natural y ya donde para este RALLE pues aquí necesitamos todas estas propiedades que dependen de la temperatura de la temperatura de superficie aquí por ejemplo hemos supuesto 40 grados de temperatura de superficie y todo esto son datos que me dan y el calor perdido pues es el coeficiente de transferencia de calor por el área la superficie exterior de la candera por la diferencia de la temperatura de superficie que la calculo que la supongo menos la temperatura ambiente que yo la puedo poner como un parámetro ¿sí? en esta función para calcular cuántos calor pierde o sea ese calor perdido si lo puedo ese calor perdido si lo puedo calcular o sea de esto ya tengo casi todo tengo calor perdido tengo la masa de agua tengo la masa el vapor tengo las propiedades o sea prácticamente lo único que me falta es este que ese es el problema más grave ¿sí? cómo calcular el calor del gas es que para eso pues vamos a tener una unas clases donde tres o cuatro clases para poder explicar cómo calcular este calor de los gases que eso ya es un problema un poquito más complicado bien entonces después de que nosotros tenemos toda esa información ¿sí? somos capaces de modelar modelar la balance de energía balance de masa los controladores pues podemos hacer nuestro modelo ya no modelo en simulín modelo transitorio de la operación de una caldera ese modelo ¿qué tiene? pues este modelo tiene la caldera o sea esto yo le he dicho vean esto como si fuera esto véanlo como si fuera la caldera esto será el control de presión entonces este es el controlador este es el que controla la masa de combustible ¿sí? la masa de combustible que va a a generar a determinar el calor de los gases y este es el control de nivel entonces este control de nivel ¿qué hace? este control de nivel lo que hace es determinar qué tanta agua estamos alimentando en la caldera basados en qué en el nivel máximo en el nivel mínimo y en el nivel actual ¿sí? en el nivel actual que es el volumen de líquido que nosotros realimentamos desde rojo mire este rojo está realimentado desde aquí y este volumen de líquido ¿dónde lo sacamos? pues del balance de masa el balance de masa pues es nos calcula la derivada del cambio de la masa total la calidad y el volumen de líquido con las ecuaciones que ya hemos visto anteriormente o sea dentro de este cajón ¿qué hay? pues dentro de este cajón está modelado virtualmente esto dentro de ese cajón lo que hay es esto acuérdense de las tres salidas la calidad el volumen el volumen de líquido perdón y la dignidad de la masa entonces ven ustedes que no es sino integrar ¿sí? cuando yo miro esto lo que estoy viendo es un controlador de presión un controlador de nivel o sea esto significaría nuestro lo que ven ustedes allá en la en la caldera esto este este sensor y aquí un sensor de presión pues aquí ¿qué es lo que ven? lo que yo quiero que vean es que esto aunque se vea aquí matemática esto es como si estuviéramos acá un sensor de nivel que está midiendo el nivel de líquido y lo está comparando con un nivel máximo para hacer una señal para que la bomba prenda y apaga este lo mismo es un controlador de presión entonces allá habrá un sensor de presión que lo comparamos con una presión de referencia y abrimos o cerramos la válvula de combustible el problema está aquí lo único que nos falta ¿qué es lo que hay por dentro? ¿cómo se transforma esta masa de combustible? ¿cómo se transforma en un calor de los gases? ahí es donde está el problema pero por ahora vamos a dejar esto como una caja negra ¿sí? digamos que esta relación aquí la vamos a dejar temporalmente pero y podremos saber que dependiendo de la masa de combustible pues obtendremos una masa de gases obvio ¿sí? obvio si resolver aquí está el calor perdido está la caja del calor perdido lo que teníamos allá ¿sí? calor perdido que ese es todo este código está ahí necesitamos la temperatura ambiente nada más y simplemente le decimos a Simulín con un botoncito le decimos play y él resuelve 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 y nos muestra en un escope todas las variables que nosotros queremos nos muestra cómo varía el nivel cómo varía el volumen del líquido nos muestra cómo varía la presión con respecto a la presión de referencia nos muestra cómo varía la masa de agua cómo es el agua si entra o sale nos muestra cómo varía la presión y la temperatura que nosotros queremos entonces aquí ustedes ven que aquí tenemos podemos poner ahí las el calor de los gases cómo es si nosotros dibujamos o sea extrayendo lo que hay aquí esta caja negra todavía no la no la vamos tengo que explicarla y como digo yo nos demoramos por ahí unas tres o cuatro clases para explicar esta caja pero el calor de los gases que es el que sale de ahí lo podemos mostrar o sea cómo es sube o baja el calor de los gases dependiendo de lo que suceda necesitamos saber esta parte cómo es la masa de vapor cuál es el consumo cuál es el consumo porque es el que determina las perturbaciones este es el que determina al final de cuentas el que determina cómo opera la caldera si nosotros estamos consumiendo más o consumiendo menos estamos hablando de una de una caldera que está operando para unas ollas si para unas ollas y esta es la olla del arroz y esta es la olla del pescado y ya el arroz ya no no necesitamos más vapor aquí pero el pescado o la gallina está dura todavía y necesitamos seguir consumiendo vapores pero aquí tenemos que unas veces el vapor será más y otras veces el vapor será menos en un momento determinado porque era la suma de estos dos entonces ese consumo es el que está aquí ese perfil de consumo estará aquí determinado que será una una de las de las insumos para nuestra ecuación de balance porque ustedes ven que la ecuación de balance requiere de conocer cuánto es la masa de vapor en cualquier instante bien entonces la el modelo este que ustedes ven acá pues ya está hecho en ya está hecho en simulín quiero que entonces nosotros juguemos con ese modelo vamos a abrir abrir el maldad simulín ya este modelo está allá para que simplemente lo veamos y bueno aquí está los dos calores el calor aportado por los gases y el calor aportado el calor perdido por el ambiente entonces el calor aportado por los gases pues ya le he dicho que se determina dependiendo de a qué nivel de presión está trabajando en la caldera y cuánto es la masa de combustible que el controlador de presión está diciendo que debemos quemar nos da el calor de los gases y el calor de los gases pues lo alimentamos allá bueno entonces vamos a parar aquí y vamos a pasar al ya mirar virtualmente cómo se comporta una caldera bueno si alguna pregunta alguna duda sobre algo del modelo entonces podemos pueden preguntar profe una caldera no se espera que alcance como condiciones de estabilización ¿cierto? sino que más bien se mantenga entre rangos de operación ¿se puede decir eso? no pues como le digo como le digo la caldera la caldera opera bajo las condiciones que le impongan en el consumo ¿sí? la caldera siempre tiene que operar bajo las condiciones que le pongan que le que le que le estimen en el consumo es el consumo por eso le estaba mirando aquí yo les decía que este 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 builder que aquí simula ¿qué? cuánto consumo hay en un periodo de tiempo supuestamente puede que el consumo sea constante o sea usted está usted está allá como les decía o la caldera es la que le sirve para la olla para dos ollas y para la olla del del arroz y para la olla del de la de la gallina entonces supuestamente cuando usted prende pues esto puede durar que una hora que una hora en la en una hora seguida donde el consumo este es constante una hora porque ese es el vapor que estamos suministrando a la olla del arroz y a la olla de la gallina tan constante o sea supuestamente habrá un transitorio inicial pero la caldera se estabilizará en un determinado momento ¿qué pasa entonces cuando usted diga ah bueno ya el arroz estuvo cierro esta válvula entonces ya el consumo de vapor se va a bajar ya el consumo de vapor digamos que se baja a la mitad por decir algo exagerando como vamos entonces ¿qué sucede en la caldera cuando usted cierra el vapor cuando usted cierra esta válvula ya esto salió ¿qué pasaría en la caldera? aquí se empieza a acumular más exacto se empieza a acumular se empieza no se empieza a acumular vapor porque el quemador usted todavía el quemador está como les digo a usted el quemador está sano él no sabe qué está pasando allá él está quemando él está ahí abriendo la válvula de combustible él está quemando ya eso es lo que me están diciendo a mí ahora la válvula la tengo abierta porque estamos en estado estable y él y él está como ustedes como decimos nosotros está sano y de pronto pum le cerraron la válvula aquí y el que él sabe el quemador sabe que que pasó eso él no sabe no sabe qué está pasando él se enterará después ¿cómo se entera? pues se entera a partir de esta situación él se entera cuando el sensor de presión empiece a bajar la presión si a subir la presión perdón ahí en el caso subirá la presión porque el quemador está quemando a esta masa de vapor si digamos aquí estamos poniendo 300 libras por hora estamos produciendo y para eso se necesitan 100 CFH pies cúbicos de combustible resulta y pasa que estas 300 se convirtieron en 200 no más cerraron la válvula entonces ¿qué pasó? esto sigue en 100 sigue en 100 él está sano este quemador está sano entonces ¿qué pasa? que ¿cómo se da cuenta uno? entonces este como pasó de 300 y este está quemando lo mismo entonces ¿qué pasó? que la presión empieza a subirse cuando la presión empieza a subirse entonces este señor empieza el controlador empieza ah se está subiendo la presión entonces mande cerrar entonces como 300 le corresponden 100 a 200 le corresponden digamos 70 entonces él lo que manda es hacer cerrar entonces ¿qué pasará en el tiempo? habrá un transitorio de habrá un transitorio donde usted tiene que regular la masa de combustible pero con el objeto de qué de mantener la presión en el nivel que estaba o sea usted tiene la presión en 150 PSI en este instante usted cerró la válvula ¿qué pasó con la presión? pues ella tendió a subir se subió pero apenas se dio cuenta el sistema de que la presión subió y mandó cerrar el calor de los gases se baja y al calor de los gases se baja esta derivada de la temperatura se vuelve más pequeña o se vuelve inclusive negativa entonces la presión tiene que bajar entonces ella empieza a bajar hasta que vuelve otra vez a controlar a lo que yo quiero a los 150 pero habrá un transitorio aquí eso es lo que queremos y a pesar de que la caldera esté consumiendo 300 aquí está consumiendo 300 ¿sí? y aquí está consumiendo 200 nada más pero en ambos casos la presión tiene que ser la misma ¿sí? eso es lo que eso es lo que llamamos el concepto de control de la operación ajustar el quemador para que la presión sea siempre la que yo quiero la presión de referencia ¿me entienden? sí y de alguna manera también la la manera en como se controla la bomba afecta también el pues lógico eso afecta porque pueden pasar pueden pasar dos cosas que puede suceder dos cosas al instante puede suceder que en el momento en que yo cambié la masa de vapor puede pasar que hay un periodo de tiempo largo donde el consumo son 300 libras por hora bien no hay cambio no hay perturbación por el lado del consumo las perturbaciones están aquí porque normalmente en este consumo pues si el nivel se está bajando entonces aquí habrá durante este periodo si nosotros miramos el tiempo el tiempo es posible que desde el punto de vista de la masa de vapor no haya perturbación porque la masa de vapor siempre se da a los 300 no hay perturbación pero si hay perturbación en la masa de agua porque la masa de agua va a prender va a apagar entonces hay perturbaciones entonces esta y esta perturbación van a afectar la presión entonces ¿qué pasa cuando si no hubiera perturbación en la masa de agua pues si no hubiera perturbación en la masa de agua si la masa de agua fuera constante pues la presión se mantendría constante a 150 pero ¿qué sucederá cuando hay esta perturbación? si entra agua fría pues la presión tiene que tender a bajar entonces el sistema tiene que reaccionar porque a medida que baja la presión pues entrará a funcionar otra vez el controlador de presión y él ajustará el combustible para volver a llevar esto a 150 entonces la transitoriedad se da por dos razones o por el cambio de la masa o por el cambio de la masa de vapor del consumo de la masa de vapor o por el cambio de la alimentación de agua entonces son dos perturbaciones que afectan el estado de presión de la caldera que es el que yo quiero mantener las dos pueden afectar simultáneamente pueden que se presenten ambas al tiempo puede ser que digamos fíjense lo que pasa aquí supongamos que de pronto aquí en este mismo en este mismo instante la masa se bajó entonces son dos perturbaciones entró agua nueva y hubo y hubo cambio en la masa de vapor entonces eso afectará notoriamente la presión pero el sistema tiene que reaccionar ante ellas dos y él reacciona él reacciona y mantiene la presión que es lo que nosotros queremos ¿entendió? ¿o hay alguna duda? sí ya queda bien entendido esto hay que verlo o sea es que no hay que yo lo que les recomiendo a ustedes es que no miren tanto estas ecuaciones pues sí nos dicen nos dicen relaciones pero estas ecuaciones tenemos que nosotros mirarlas desde un punto de vista físico o sea decir esto ¿qué significa? ¿qué significa esta variación? ¿y qué factores son los que no es mirar la ecuación en sí sino qué factores principales son los que determinan esto entonces yo sé que si la temperatura quieres si la presión o la temperatura del vapor quieren subir ¿qué tengo que hacer yo? principalmente en todas las ecuaciones que están aquí pues tengo que aumentar el calor de los gases tengo que meterle más candela porque este es el positivo para que esto sea más grande yo necesito más calor yo de ahí lo veo matemáticamente está ahí pero físicamente lo tengo que entender así por ejemplo ¿qué pasa si la masa de agua se sube? pues fíjense que la masa de agua entonces va a afectar la energía del sistema y entonces yo tengo que reaccionar ante esa ante esa energía uno cree que porque entra más masa de agua este sistema esto va a subir no porque es que la entalpía del agua es muy pequeña con respecto a la entalpía del vapor y el agua entra fría entonces lo que hace es enfriar eso lo que hace es disminuir este gradiente aunque uno crea que aquí está haciendo una suma pero es que como el h este es el que está chiquito entonces él hace que la cosa se vuelva lo contrario que uno piensa pero eso lo resuelve allá matemáticamente él y lo que nosotros tenemos que notar es que estas presiones analíticas se pueden entender fácilmente en términos prácticos como lo estoy mostrando aquí si entra agua pasará algo en términos de presión si el consumo de vapor la demanda de vapor se sube o se baja eso afectará la presión y el controlador de presión tendrá que responder a todas esas perturbaciones que se presentan ya sea porque se aumenta o se disminuye el consumo de vapor o ya sea porque se aumenta o se disminuye la alimentación de agua porque ambas están afectando la presión además pues esta afecta el nivel y ambas afectan el nivel también pero el nivel es simplemente medirlo y lo único que tenemos que hacer es eso no es tan complicado porque medir el nivel es simplemente decir el nivel lo medimos lo comparamos con un máximo y prendemos o apagamos la bomba después se desencadena con el hecho de que se prende la bomba se desencadena otro efecto térmico que es el efecto térmico que produce entrada de agua fría sobre la presión entonces fíjense ustedes que lo que dice el control de nivel también afecta el control de presión entonces ambos van a funcionar simultáneamente cuando este funciona y prende la bomba tendrá que este empezar también a funcionar porque existe un efecto de esa agua sobre la presión y él también empieza a controlar entonces como cuando uno un piloto de un avión tendrá que es multi tiene que ser uno multiprocesamiento multiprocesador es decir es que estoy controlando los alerones pero a veces estoy controlando la velocidad del avión pero si yo bajo los alerones se me afecta la velocidad entonces tengo que hacer que los motores hagan bueno usted ve toda la interacción que puede existir en un sistema esto es un sistema integral pues todo va a afectar a todo lo importante es que si nosotros estamos teniendo controles los controles me quieren mantener el nivel y me quieren controlar la presión ¿listo? ¿alguna otra duda? bueno entonces como les decía vamos a pasar a a ver esto ya en términos en términos más virtuales abriendo el simulín para mostrar pues el modelo que ese modelito ya está hecho lo lo podemos correr y podemos observar lo que sucede virtualmente con la caldera que es consistente con lo que esperamos nosotros que suceda si metemos agua se cae la presión ¿sí? si se cae la presión el controlador de presión reacciona para volverla a subir si se presentan simultáneamente el cambio en la masa y simultáneamente el cambio en el agua esas dos perturbaciones pues afectan la presión y el controlador tendrá que responder la una tirará para un lado y la otra tirará para el otro o pueden que ambas tiren para el mismo lado cuando digo que ambas tiren para el mismo lado significa por ejemplo que si yo meto agua pues el agua tiende a disminuir la presión ¿sí? y si yo aumento la demanda de vapor también tiende a disminuir la presión o sea un aumento del consumo más una introducción de agua tienden a disminuir la presión pero si yo tengo meto agua y disminuyo el consumo de vapor pues el uno tiende para un lado y el otro tiende para el otro si yo meto agua nueva baja la presión pero si yo disminuyo el consumo de vapor la presión tiende a subir entonces ambas estarán en contraposición la una con la otra pero el sistema de control de la presión se tendrá que dar cuenta se tendrá que dar cuenta de eso eso lo miraremos o sea para eso están estos modelos para ver eso entonces ¿qué tenemos acá? lo que decíamos tenemos la aquí está la caldera que tiene todos los elementos de la ecuación esa del modelo pues aquí ¿qué tenemos? por dentro pues está la formulita esa que es la importante ¿sí? que es la variación de la temperatura lo demás son propiedades cálculo de propiedades porque yo necesito aquí calcular todas estas cosas todas estas propiedades por aquí está necesito calcular todas las propiedades ¿sí? tengo que pasarle pues la masa total la calidad el calor de los gases el calor perdido todo eso lo tengo que pasarse para que pueda funcionar si no como pero cada uno eso viene de su de su módulo por ejemplo el calor perdido el calor perdido ¿de dónde viene? pues viene de este cajón ¿de dónde viene el calor de los gases? pues viene de este cajón la masa de agua ¿dónde viene? pues viene de este cajón la masa de vapor ¿dónde viene? pues viene de este cajón todo está la calidad ¿dónde viene? de este cajón la masa total ¿de dónde viene? de este cajón así de estos dos cajones entonces eso ya está desde el momento en que uno digamos satisface todas las entradas pues esto funcionará ¿qué vamos nosotros a mirar en este momento? vamos a mirar el comportamiento de esa caldera bajo unas condiciones iniciales que no las voy a explicar ¿sí? o sea suponemos por ejemplo que la caldera está a una temperatura inicial ¿sí? ah está externa la condición inicial de la temperatura pues es que suponemos que la temperatura del vapor es la caldera la empezamos cuando la temperatura del vapor esté en 140 grados es nuestra condición inicial empezamos cuando está generando vapor a 140 grados ¿sí? eso es entonces y ahí para adelante vamos a mirar vamos a esperar que la bomba vamos a mirar que la bomba de agua sea capaz de mandar ¿qué tenemos? la bomba es capaz de mandar 0,1 kilogramos de kilogramos por segundo de agua cuando prende ¿sí? que los volúmenes máximos y mínimos están en 1,87 metros cúbicos y 1,65 metros cúbicos que el volumen del líquido pues viene de allá del control y que la masa de agua anterior pues simplemente será 1,0 entonces nosotros ya sabemos eso lo tenemos que obviamente colocar queremos que la presión se mantenga aquí en el controlador de presión queremos que la presión se mantenga en 1034 pascales ¿sí? y necesitamos pues alimentar la presión y alimentar y saber cuál es la K proporcional y la K integral que nosotros le vamos a poner ¿eso qué saldrá? pues saldrá la masa de combustible de acuerdo a la diferencia de presiones él generará abrirá o cerrará la masa de combustible y la masa de combustible generará un calor de gases vuelvo y repito esta caja negra la tenemos que explicarla de otra manera necesitamos más clases para explicar eso pero digamos que somos capaces de saber cuando entra tanto combustible sale tanto calor el calor perdido pues también ¿sí? ahí sabemos que el calor perdido calculamos por las ecuaciones esas que ya dijimos que la conversión natural el rally etcétera somos capaces de calcular el Nussel y calculamos el calor perdido todo eso está satisfecho ¿sí? bueno entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a suponer que el funcionamiento de la caldera está gobernado por esta situación transitoria o sea aquí donde está la perturbación entonces miremos ¿qué hay por dentro de esto? que es la masa del vapor de consumo entonces estamos viendo vamos a suponer que la caldera está consumiendo desde el estado inicial 0.05 kilogramos de vapor por hora y que repentinamente esto se sube a 0.12 entonces noten ustedes que hemos puesto una situación donde hemos aumentado el consumo de vapor repentinamente esto es ¿qué efecto tendrá este aumento del consumo de vapor? pues a partir del momento 2.500 del segundo 2.500 porque estos son 2.5 por día a la 4 ¿sí? perdón 25.000 a 2.500 por día a la 4 sí 25.000 segundos hasta 50.000 segundos yo al momento del segundo 25.000 desde el 0 hasta el momento del 5.000 yo consumí constante 0.05 y después consumí esto más ¿qué efecto tendrá esto sobre la presión? pues tendrá un efecto en el cual la presión tenderá a caer o sea cuando yo cambie esto por efecto de esto la presión tenderá a caer porque estoy consumiendo más además cuando entre agua ¿qué efecto tendrá el agua? también la presión tenderá a caer o sea ambas cosas tenderán a disminuir la presión por lo tanto en esta zona por lo menos en la etapa transitoria esta el sistema tendrá que responder más fuertemente el sistema de control de presión ¿para qué? para abrir más combustible para abrir más calor de gases de tal manera que eso se mantenga en la condición de presión que nosotros queremos ¿sí? ¿la señal es de qué? perdón ¿cuál es la localtera? ¿cuál es la variable? perdón parámetro caltera pues lo que estamos nosotros aquí acuérdense que todo esto globalmente lo que tienen que mirar es que todo este modelo está enfocado en controlar el nivel y controlar la presión son las dos cosas que nosotros al final de cuentas nos importan de la caldera ¿sí? controlar el nivel y controlar la presión por lo tanto la respuesta de este modelo será que nunca el nivel se vaya a bajar del nivel mínimo primera cosa y segundo que la presión nunca se vaya a os a oscilar al auxilio un poquito alrededor de 1034 pero que vuelva quiera volver a ese valor ¿sí? ¿me entienden? eso es lo que tenemos que mirar aquí eso es lo que tenemos que mirar de este modelo ahí están todas las ecuaciones ¿sí? y están esas ecuaciones están hechas con los controladores para hacer eso para controlar el nivel y controlar la presión ahora que eso signifique que hay tanto calor más tanto calor menos ¿sí? tanta masa de agua más tanta masa de agua menos y que eso está determinado por el consumo que eso sí lo especifica lo especifica la planta pues es lo que tenemos que mirar aquí ¿sí me lo ven? ¿está claro? ¿qué es lo que vamos a mirar? o sea vean esto como una caldera la prendieron y lo único que van a observar es que van a mirar el manómetro el manómetro de la presión y van a mirar el nivel a ver eso como como sube o como baja eso es todo lo que estamos observando aquí eso es lo que llamamos virtualidad estamos mirando la caldera pero virtualmente ¿está claro? señor entonces para que no se confundan con todo este con todo este mundo de cosas que están aquí que ya las que es la matemática lo que nosotros pretendemos con esto es vuelvo y repito que nuestra caldera sea capaz de controlar el nivel y controlar la presión entonces tenemos que ir a observar eso en el control ahora obviamente tenemos que hacer una inferencia oiga ¿por qué fuimos capaces de recuperar la presión cuando subió el consumo de combustible y cuando entró agua ¿por qué fuimos capaces? ah pues obviamente fuimos capaces porque el sistema fue capaz de decirle al sistema el sistema de control fue capaz de decirle al sistema queme más combustible queme más y por lo tanto dele más más candela al sistema y eso lo vamos a ver allá tendrá que ver que en el momento en que el consumo este suba en ese mismo momento la en ese mismo momento el consumo de combustible se subirá y el calor de los gases tiene que subir cuando esto cuando la masa la demanda de vapor se suba así de lógico eso es lo que tenemos que mirar y miraremos el nivel obviamente este nivel va a oscilar este nivel no va a ser un nivel constante porque estamos implementando un control o no o sea el control va a subir y bajar o sea va a ser una sierra vamos a hacer lo siguiente en este momento primero vamos a mirar la situación tiene que aquí tenemos que mirar otra cosa que está que es bueno que nosotros la observemos en este modelo ¿cuánta es la masa de agua que puede mover la bomba? yo he puesto que esa bomba solamente puede suministrar cero uno kilogramos por segundo de flujo másico de bomba sin embargo sin embargo yo le he puesto aquí que el consumo en un momento la demanda de vapor se subió por encima de punto uno a punto doce ¿qué pensarán ustedes que sucede? o sea en la operación de la bomba y en la operación de la caldera ¿qué pensarán ustedes que pueda suceder? imagínense o sea sean lógicos y piensen qué esperarían de esa situación a partir del segundo 25.000 en términos de la comportamiento de la caldera ¿qué esperarían? con respecto a las dos variables que estamos hablando ¿se baje la presión? la presión no se baja porque la presión el controlador de presión si es capaz no le hemos puesto límites al controlador de presión en términos de cuánto combustible pueda mandar luego el combustible que le pidan ese combustible lo va a dar y va a dar el calor que necesitamos luego la presión tiene que mantenerse o sea nosotros no hemos puesto límite al combustible en las dos variables ya va a dar de la presión ahora del nivel ¿qué pueden inferir? ¿disminuye? ¿cómo? ¿disminuye el nivel? o sea se va cayendo poco a poco ¿se va a caer? porque la bomba no es capaz de restituir todo lo que sale ¿sí? eso será lo que veremos y el sistema veremos que virtualmente lo que sucedería en una caldera real lo vamos a ver aquí ¿sí? entonces bajo estas condiciones que hemos impuesto hemos dicho no le hemos puesto límite al consumo a la masa de combustible lo que salga de ahí lo que pide el controlador eso está bien porque no le hemos puesto límite el problema fue que si le pusimos límite a la masa de agua ¿sí? a la masa de agua si le pusimos límite y al ponerle límite a la masa de agua pues obviamente nos tendrá que pasar eso porque si salen 0.12 y entran 0.1 así te prendía la bomba todo el tiempo la bomba se mantendrá prendida todo el tiempo pero así te prendría todo el tiempo no es capaz de compensar lo que está saliendo y por lo tanto el nivel se tiene que bajar ¿sí? bueno entonces claro eso eso es eso es lo que uno tiene que mirar o sea no es ver ecuaciones es uno ser capaz de hacer esas inferencias así como ingeniero cuando ustedes estén en las plantas tendrán que hacer eso ¿qué pasaría si pasa esto? ¿sí? ¿qué pasaría si pasa esto? sin necesidad de hacer tanta ecuación pero uno puede uno puede uno puede que lo que decimos nosotros lo que no sabemos es que tanto baje ni a qué rata baja ni cuánto se demorará en bajar eso sí nos lo podemos decir pero lo que sí podemos decir es que que baja el nivel baja eso sí lo podemos decir ¿qué tanto baja? eso sí ya nos toca hacer cálculos pero con decir eso se nos va a bajar el nivel ya con eso ya podemos nosotros como ingenieros hacer las correcciones pertinentes bueno entonces sobre esa base vamos a mirar qué pasa vamos a mirar la presión y el nivel entonces corramos el programa y miramos qué sucede con respecto a la presión y el nivel ya hizo entonces vamos a mirar aquí qué estamos mirando en este en este en este escope que está aquí estamos mirando la presión estamos mirando la masa de agua sí estamos mirando la masa de agua la presión la masa de agua y la presión de referencia en este nivel entonces qué pasará con la presión como dijimos que nosotros no le hemos puesto límite a la presión independiente que la masa de agua entre o salga cero o máximo la presión tenderá ella tenderá en cualquier instante a mantenerse si miremos qué sucedió ahí lo ven definen ustedes que ahí se ve la presión de referencia es la línea roja la presión actual es la línea amarilla sí la línea azul es la bomba de agua la masa de agua entonces que vemos que durante el periodo hasta el segundo 25.000 la masa de agua osciló prendió y apagó por qué porque estamos consumiendo menos que lo que es capaz de dar la bomba la bomba da .1 y estamos consumiendo 0.05 pero qué sucede con la bomba a partir del segundo 25 que la cogió prendida qué sucedió que se mantuvo prendida todo el tiempo mire prendida prendida todo el tiempo el tiempo qué observamos con respecto de la presión observamos que por qué se presenta esta situación por qué esto sube la presión aquí y luego vuelve a tratar de estabilizarse quién hace por qué se sube la presión aquí porque esto no se está bombeando fluido la masa de agua es cero entonces al no entrar agua él como estaba cuando estaba entrando agua él estaba tratando de compensar esa agua fría entonces tenía un quemador bastante fuerte entonces ¿qué hizo? pues al apagar el agua la presión tendió a subir pero inmediatamente el controlador de presión ran le quitó combustible y pum trató otra vez pero cuando llegó aquí desafortunadamente el tiempo que hubiera apagar la bomba se le pum prendió la bomba entonces ¿por qué baja la presión aquí? porque metió agua fría porque metió agua fría entonces la presión tiende a disminuir pero el sistema de control allá el de presión intenta recuperarla ¿qué pasó aquí? lo mismo apagó ustedes ven que eso se repite se repite prendido apagado apagado prendido apagado prendido pero ¿qué sucedió? estaba prendido pero repentinamente ¿qué pasó aquí? ¿por qué se vino este pico tan fuerte aquí? ¿por qué se bajó la presión tanto? aumentó el consumo aumentó el consumo sí allá aumentó el consumo cuando aumentó el consumo entonces la presión tendió a bajar fíjate que la presión no baja solamente porque entramos agua sino la presión baja también porque aumentó el consumo dos cosas pueden hacer que la presión se baje pero el sistema de todos modos el controlador de presión hizo que que la que la presión volviera otra vez a recuperarse y como no hemos puesto límite al calor de los gases o a la masa de combustible pues ustedes se dan cuenta que él tendió a controlar la presión ahí se ve que el control de presión es un control que se lleva a cabo independiente de si estamos nosotros si la caldera nos está secando si la caldera nos está secando no importa él él es capaz de controlar la presión si lo entienden lógicamente que eso es posible bueno entonces vamos a superponer sobre este diagrama vamos a superponer el calor de los gases para que usted vea lo que sucede en cada instante con respecto a la reacción del calor de los gases para ver para compensar lo que está pasando entonces volvamos acá y entonces digamos vamos a ponerle una una vamos a ponerle una entrada más a este voy a ponerle una entrada más le decimos una señal un puerto señal número de puertos de entrada pongámosle más pongámosle cuatro para en esa meterle el calor de los gases que es consistente con la masa de combustible pero aquí tenemos una más una más aquí está esperando el calor del combustible que lo tenemos acá entonces miramos el calor de los gases que está por aquí este está acá entonces conectemos esta línea con la de arriba conectemos que es el último el calor de los gases es el último el último de acá calor de los gases entonces vamos a traer una línea de acá no importa que se nos cruce y feo para no ponernos si entonces ya tenemos el calor de los gases allá vamos entonces a mostrar terminemos entonces aquí la línea verde vamos a incrementarla un poquito porque nos quedó un poquito muy bajita muy chiquita ahí porque está en kilovatios vamos a aumentarlo un poquito más para que se vea más entonces voy a borrar voy a volverla a hacer ¿y cómo la hago? pues simplemente aquí el calor de los gases lo estoy disminuyendo en 10% porque estoy es lo que yo llamo el ajuste ¿sí? el ajuste de el ajuste de entonces no voy a poner que el calor de los gases sea voy a ponerle que esto sea 1 o sea que no sea igual a al 10% sino a 1 es 1 1 me falta decirle que ok entonces que muestre el calor de los gases que se suba 10 veces más entonces corramoslo otra vez para que se vea mejor resumamos entonces usted ven ahí esta es la verde es el calor de los gases entonces fíjese que vamos a mirar lo que sucede con el calor de los gases ¿qué pasó aquí? la caldera le entró agua ¿sí? le entró agua aquí estaba quemando este calor de los gases de pronto le entró agua entonces ¿qué? le entró agua la presión tendió a subir como la tendió a subir ¿qué tenemos que hacer? apagar bajar no apagar porque no es apagar es bajarle bajarle combustible bajarle combustible ¿sí? porque no estamos el combustible no es on off acuérdate que el combustible lo hicimos continuo ¿sí? combustible no lo hicimos si fuera on off si lo apagaríamos pero en este caso lo hicimos continuo o sea simplemente modulamos el consumo de gas de manera que mire que el calor de los gases se bajó el bajo ¿qué pasó cuando volvió a entrar agua? la presión se bajó entonces para subir la presión el sistema reaccionó durante este periodo de tiempo mientras hay agua reaccionó de manera que aumentó el consumo de combustible obvio y así sucedió durante esta etapa pero ¿qué sucedió en el momento en el momento del segundo 25.000 donde además de que estamos consumiendo agua además estamos aumentando la demanda de vapor que nos hizo que la presión se nos cayera sustancialmente es como reaccionó el sistema mire que ya no consume este gas sino que abrió más la válvula de tal manera que el consumo de gases de masa de combustible se subió y por lo tanto el calor de los gases se subió a este nivel entonces para compensar que en esta etapa estamos consumiendo o sea entrando agua fría todo el momento y fuera de eso estamos consumiendo más vapor se ve lógico si lo ven ahí está todo lógico bueno ¿listo? ¿hay alguna pregunta? ¿se ven? que este que este es un modelamiento virtual que responde totalmente a lo que se observaría en una caldera ¿sí? la perturbación se la puso en el segundo 25.000 ¿cómo? la perturbación usted la puso en el segundo 25.000 sí 2.5 por día la 4 ahí está en ese momento fue que hice que el mire en ese segundo fue que se puso mire aquí está fue que se puso que la masa de agua se subió a este nivel fíjense fíjense ustedes que si yo lo corro para el segundo 30.000 30.000 pues solamente a partir de ese momento se verá eso corrámoslo vamos a decir que si yo corro eso ahí decimos que se verá a partir del segundo 30.000 es donde presentó la perturbación mire que se representa ya en el segundo 30.000 ahí lo ven a partir del segundo 30.000 fue que se presentó esto mismo y entonces el agua el calor de los gases tuvo que responder a partir de ese momento pero no entiendo algo que no entiende o sea ahí va controlando siempre sin haber la perturbación como si va a ir controlando siempre por lo que es la bomba pues mira que se está haciendo el control o no apagándose y encendiéndose sin ocurrir perturbación pero al momento ocurre la perturbación entonces ya todo o sea ya simplemente como que digamos se regula todo ya no hay más subas y bajas en el sistema no pues él tiende a regularse mire aquí está el transitorio mire lo que pasa es que la caída hicimos no fue oscilante sino fue amortiguada entonces llegó bien ahí aquí estamos hablando de estamos tratando de controlar la presión esta es una gráfica que muestra el control de la presión no estamos todavía mirando el control del nivel usted no sabe qué está pasando con el nivel aquí estamos hablando solamente de la presión yo no estoy mostrando el nivel si yo superpongo sobre esto el nivel pues miraríamos qué está pasando con el nivel yo no estoy mostrando el nivel ¿se me entiende? aquí tenemos solamente el control de la presión nosotros para ver todas las cosas al tiempo tenemos que superponer aquí entonces ¿qué? el control del nivel para ver qué pasa con las dos cosas cómo va el nivel y cómo va la esta ¿sí? entonces superpongamos el nivel ahora vamos a poner el nivel entonces ¿qué hacemos? vamos a ponerle otra patica a esta a otro puerto se va a estabilizar ¿cierto? ¿cómo? pues vamos a mirar después de la perturbación se estabiliza después de la perturbación se estabiliza ¿cierto? pues eso es lo que tiene que hacer este controlador él siempre tenderá a ¿sí? a mantener lo que tenga que mantener pues eso es lo que llama un control ¿sí? por ejemplo usted va en un carro va a 60 kilómetros por hora en plano y de pronto le queda una subidita y usted quiere seguir a 60 por hora ¿qué hace? el control el control tiende a mantener los 60 pero ¿usted qué tiene que hacer? metele más gasolina usted acelera porque tiene una una de esta aquí pasa lo mismo si está consumiendo más vapor pues él acelera le mete más combustible es lo mismo bueno entonces vamos a mirar aquí vamos a mirar aquí que vamos a superponer el nivel el nivel es el volumen de líquido entonces aquí el volumen de líquido ¿dónde está? volumen de líquido presión temperatura el volumen de líquido no lo ¿dónde está? ¿no es el que dice nivel? el que dice nivel sí creo que es el que dice es el primero de arriba el primero de arriba ah sí nivel ahí está nivel entonces el nivel lo voy a conectar aquí nivel por 100 para que se escale bien ¿sí? entonces ahora vamos a vamos a superponer el nivel también o sea ahora vamos a mirar qué pasa con el nivel ¿sí? qué pasa con el nivel entonces resolvemos estaba buscando volumen de líquido y lo tenía ahí como nivel listo entonces ahora ¿qué pasa con el nivel? aunque no nos está mostrando es la morada es la morada profesor sí no la veo debe ser la morada sí es la morada no está la morada yo no veo la morada ahí al lado de la verde abajo ah sí la morada pero entonces vamos a escalarlo un poquito más vamos a escalarlo porque está muy abajo y me gusta más va a estar 200 si lo multiplicamos por 3 subirá por ahí a 600 entonces voy a escalarlo un poquito más para que se vea en esta zona voy a escalarlo un poquito más entonces aquí el nivel lo estamos escalando por 100 lo vamos a escalar por 300 para que para que se nos vea mejor listo entonces aquí sí se ve entonces miren ustedes el nivel 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 se bajó apenas mientras mientras el agua está sub estamos aportando agua a la caldera el nivel se sube cuando apagamos entonces obviamente empieza a disminuir el nivel porque está está consumiéndose cuando vuelve a terminar el agua vuelve a subir vuelve a bajar mientras que en esta zona porque sube y baja y se mantiene entre los niveles de máximo y mínimo porque la bomba es capaz de controlar eso porque estamos consumiendo apenas 0.05 de con una bomba de 0.1 pero qué pasó al partir del segundo de este segundo del segundo que la caldera empezó a bajar el nivel y bajó y bajó y bajó y bajó entonces estamos controlando presión pero no estamos controlando nivel ¿sí? la caldera se nos va a secar ¿por qué? porque la bomba no es capaz de dar ¿cómo resolvemos el problema? pues fácil si nosotros decimos para esa circunstancia vamos a vamos a cambiar la bomba vamos a cambiar la bomba como el consumo máximo que estoy poniendo aquí en el signal es de 0.12 vamos a cambiar la bomba por lo menos vamos a poner una bomba de 0.15 que sea más que esta porque el 0.12 vamos a poner una bomba que sea capaz de dar 0.15 más de lo que le están pidiendo entonces corramos que observen fíjense que todo es lógico en la primera etapa cuando el consumo es 0.5 con 0.15 los tiempos de llenado son cortos porque 0.15 contra 0.05 llena rapidito y dura vaciándose más tiempo en el periodo donde 0.12 tiene que dura más tiempo más tiempo cargando porque 0.15 contra 0.12 que está con el movimiento se demora más prendida y menos apagada dura más prendida y menos apagada porque está consumiendo pero ¿qué pasa con la presión? se controla y hay las perturbaciones pertinentes cada vez que entra el agua ¿y qué pasa con el nivel? pues el nivel también se controla sigue controlándose aquí se ve esta doble pendiente ¿por qué? porque aquí estamos teniendo los dos efectos el efecto de la prendida del agua y aquí vemos el efecto de ¿qué? ¿este qué es? el aumento en el consumo el aumento en el consumo entonces vemos que aquí ¿sí? ahí se ve correctamente que esa es la operación de esta caldera la operación de esta caldera y se ve totalmente en forma virtual estamos viendo el desempeño real de lo que sucede en esa caldera que sería bueno y ahí vemos que podemos simular el comportamiento de la caldera en función de lo que tenemos sobre la base de que la pregunta es que este Q este calor de gases si lo estamos poniendo ahí todavía como una caja negra ¿sí? que se ve ¿sí? pero lo vamos a aprender a esto valorizar para esa caldera como lo podemos valorizar que seamos capaces en función de los datos que tenemos seamos capaces de ser capaces de modelar como suministra como suministra calor en función de la masa de combustible que nosotros estamos quemando bueno ahí están ven ustedes que este modelo está muy adecuado funciona como debe funcionar se ven las perturbaciones ¿qué pasaría si yo quiero que la presión no sea capaz de controlar la presión ¿qué haríamos? por ejemplo ¿qué tendríamos que entonces hacer para que la presión no se no se controla tendríamos que ponerle una limitante al calor de los gases ¿sí? bueno no es que el quemador pusimos está pidiendo un quemador aquí está pidiendo un quemador de 400 de 4 kilovatios y nosotros vamos a poner un quemador de 3 si nosotros ponemos un quemador de 3 que no es capaz de dar más de 3 pues obviamente no será capaz de controlar la presión por más de que aprendamos eso no va a haber no va a haber ser capaz ¿listo? bueno entonces esta sería la visión de lo que es el modelo de una caldera modelo donde tenemos el equipo propiamente dicho y los controladores a mí me interesa que nosotros observemos esto o sea esto lo hicimos más para que para que ustedes tengan capacidad o tengan la posibilidad de observar qué pasa con cuando nosotros le implementamos controles a los sistemas y dónde es que tenemos que ir poner esos controles el control de nivel lo hacemos con el agua el control de presión lo hacemos con el combustible y así para cualquier otro proceso que ustedes tengan cuando vimos el controlador de cuando vimos el controlador del sistema de refrigeración si nosotros queremos controlar la masa desde el punto de vista del compresor para un compresor de tamaño fijo pues lo único que podemos hacer es cambiar las revoluciones entonces nuestro controlador está la variable a controlar son las revoluciones del compresor y si queremos mirar la válvula para que dé más masa de la que nosotros necesitamos más o menos masa tenemos que controlar la apertura de la válvula y eso es lo que hacen los equipos o sea las neveras ahora vienen con compresores de velocidad variable y las neveras y los sistemas de refrigeración vienen ahora con válvulas que son electrónicas o sea válvulas que se abren o se cierran en función de los requerimientos y el controlador le está diciendo eso mismo que nosotros hemos hecho allá modelado eso mismo le están diciendo los sistemas en la realidad y en las calderas pasa lo mismo habrá un sistema que controla la masa de combustible para controlar la presión y habrá un sistema que controla la bomba de agua para controlar la alimentación de agua y el nivel bueno entonces con esto pues damos por terminado todo lo que fue el modelamiento de la caldera nos queda entonces a partir de la clase siguiente vamos a entonces hablar es sobre esta caja negra sobre esta caja negra Jorge una preguntita con respecto al taller que nos dejó el taller para qué fecha es para el lunes para el lunes y grupos de cuatro grupos de laboratorio para que no ah bueno hasta ahora que pena poder repetir es que no lo entendí grupos de grupos de laboratorio y para el lunes ¿será que se puede mover para el miércoles? tenemos clase también pero como así llevamos todas las vacaciones antes era para hoy para ayer para hoy no eso sí yo creo no esforcémonos un poquito en esta vía porque qué hacemos nosotros si apenas esto pensando que esto es como un juego cuando ustedes sean ingenieros y les les lleguen a hacer una licitación la licitación dice se cierran las pliegas a las cuatro de la tarde y ustedes no llegan hasta ahí llegaron pues fue para cualquier usted subió el archivo y pues no nos especificó ¿cómo? es que usted subió el archivo y pues no especificó para cuándo era por eso pues todos quedamos ¿cómo? pero es ¿cómo? pues supuestamente era para las vacaciones y lo puse ahí era para las vacaciones bueno profe esto y qué pena era para ver si me podía dar una consulta cuando tenía tiempo era posible esta noche a las ocho me mandan el Zoom y hablamos listo profe gracias bueno ok hasta luego que estén bien hasta luego profe hasta luego conmigo 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 Gracias por ver el video.